Ahora tengo que largarme de acá, ¿no? Ya hice todo ¡Me voy a no ver! ¡Nice! Pasamos al siguiente islaman Estas citas saben luchar Están haciendo picadillo a todos los deudores No confío demasiado en esos dos Creo que ocultan algo Si esos dos intentan algo ¡Se las verán conmigo! ¿Y ahora qué? Mira, este, este... Aquí se puede pelear Acá se puede pelear O bueno, ni siquiera sé qué es A ver, Capitán Barbasalada ¡Hala, bestia, hola! ¡Espérate, espérate! ¿Qué hace este tipo? Uno Ok ¿Por qué tantos parres? ¿Por qué me da tantos parres? Bueno, bueno Ok ¡Ah, increíble que me... ¿Qué es eso? ¡Hola, bro! ¡Chao, bro! A mí me ha sido roto, ¿no? Este tipo ¿Qué es eso? Ok 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 Ok, ok ¡Ay! Imposible Hola, bro ¡Hola, bro! Adiós, bro ¡Increíble lo que está pasando ahorita mismo! Mi cerebro está explotando ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! No sabía que era eso ¡Pá! Creo que este fue el mejor jefe con el que he peleado Creo Yo ¡Jajaja! Como baila Vamos a ver qué pedo con este jefe de acá Espero que sea bueno O sea, tipo fácil Ah, heraldo del panal ¡Abejas! ¡Ah, su madre! ¡Hola! Ok Ok Eh, amigo No me quita Se me quita vida Todo acá me quita vida ¿Por qué pregunto? ¡No puede ser! Hasta el suelo me quita vida Increíble ¡No, amigo! ¿Qué es esto? Ahora sí ya me papearon ¿Qué es esto? ¡Ay, papeada extrema! Nada, increíble Mira esa cosa ¡Tómala! ¿Y ahora? Ok ¿Qué es eso? ¡Oh, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¿What? Amigo, estás enfermó mental Increíble Dice paria algo que no sé qué es Embro ¿What? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Qué mier... No me la... Ah, excelente Nada, excelente Nada, excelente Nada, excelente No puede ser No, esa cosa la odio Increíble ¡Ah, la bestia! ¡Au! Me morí con el aire La música es God, ¿eh? Nada más digo eso Después de esta Brynix odia las abejas No, no voy a odiar las abejas Solo por un juego ¡Ay, pero salte! ¡Horrible! ¡Qué asco! Me dan las abejas Increíble Y va a venir a por mí esa cosa ¿Qué hace? ¡Bistia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bombardea en Perú! Que ahora sí Ya no sé qué hacer ¡Ah! No puede Si no se muere con esto Ya, GGs ¡No! Mira lo cerca que estaba, man ¡¿Qué?! ¡Amigo! ¡El Hibox es una basura! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Arriba Perú, banda! ¡Dios! ¡Qué sufrimiento! Todo por una bendita puerta, güey ¡Give del basurero! ¡Ja, ja! ¡Ay! Ok, no le puedo dar La única Ok ¡Ay! ¡Bro! ¡Bro! ¡What the! ¿Le puedo dar al corazón? ¿Qué es eso? ¡What! Ok ¡What the! No ¡Ay, sí tengo, sí tengo Tómala ¿What? ¿Por qué me persigue una bomba? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa bomba Nada Nada Nada, excelente Nada, excelente Nada, excelente No, me voy a golpear Con algo No ¿Ya? No, imán Suéltame, imán Suéltame, imán Ok No ¿Qué miércoles es esto? ¿Qué miércoles es esto? ¿Qué miércoles es esto? No Amigo ¿Qué miércoles es esto? ¿Pueden explotar por favor? No quiero, no quiero lidiar con ustedes ¿Qué miércoles es esto? Ok Ok, vamos a hacer esto primero Para calentar Ok Uy Hola ¿Qué pasó? Ok Me estoy concentrado chicos Si es que me ven calladísimo Increíble ¡Es la moneda! ¡No! 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 Bravo ¡Bravo! A brawl is surely brewing. And begin! ¡Bravo! 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 ¿Qué? Verdad me quedaba uno acá ¿Este de acá qué es? A ver Otro de avión Qué asco Mirá el de avión Ay no sé qué hace esta tipa Ok ¿Este cabello? Se lo han dado un cabellito What the No increíble No sale para arriba Increíble lo que está pasando No, 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 no ¿XD? ¿Bro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh, chamare No, 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 no No hagan nada raro No sean ratas No, increíble ¿Qué es eso? No sé qué es eso Pero bueno Ay, mire Uy Qué asco No, increíble 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 No me gusta No No A great clam ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!